Hoy en día se ofrece el testimonio del representante o apoderado legal de Radio Móvil, Dipsa S.A.D.C.B., que se desahogará a través del interrogatorio directo que esta fiscalía le pretende realizar en términos del artículo 371 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo los puntos que ya han sido vertidos para su incorporación y que este también será en su momento dado representado por el Ministerio Público. Sería cuándo, señor. Gracias. Únicamente nada más para efectos de precisión, no escuché el nombre del apoderado legal y o representante de Radio Móvil, Dipsa. Señoría, sería nada más así, apoderado legal, toda vez que el propio oficio que se establece dice que solamente se establece como apoderado legal y o representante de Radio Móvil, Dipsa, porque se podrá presentar quien represente a Radio Móvil, Dipsa, señoría. Entonces, ¿puede ser una persona totalmente indícita? Solamente que se acredite como apoderado legal de Radio Móvil, Dipsa. En estas condiciones, concedo el control horizontal al asesor jurídico para que manifieste o alguna oposición en el contacto del artículo 364 del Código Nacional. Sin manifestación alguna, señoría, gracias. Muchas gracias. ¿Tiene oposición? No, por sí. Gracias. ¿Defensa? Sí. En el párrafo tercero del artículo 14 prohíbe la analogía. Aquí considero con todo respeto que se violaría el derecho humano, de seguridad y de certeza jurídica. Pero además de eso, lo más importante, señoría, es que se contraviene el 335, pero sobre todo que como acto reflejo y con base en la teoría del fruto del árbol envenenado que aterriza en el artículo 20, apartado, fracción 9, debe de excluirse con base en la exclusión de la anterior. Igual sucede con la documental número 6 y 7, que tienen que ver directamente con este tema de Rocío González González y de los datos conservados. Esto tiene que ver con los datos conservados que intervino la licenciada Rocío y en consecuencia solicitaría la exclusión de la 8, que tiene que ver bajo el deber del altar con las 6 y 7 documentales. Su señoría se me pasó a agregar eso en el debate anterior. Tienen íntima relación y se desprenden de un acto ilícito, declarado nulo, por lo que solicitaría con todo respeto la exclusión de la testimonial 8 y la documental 6 y 7. ¿Quieres agregar algo? Sí, señoría, como lo responde el artículo 335, la gente del Ministerio Público al ser un órgano técnico, su señoría, al ser un órgano que representa los intereses de todas las partes, el artículo 335, su señoría, es muy claro en establecer que la acusación del Ministerio Público deberá de contener en forma clara y precisa exactamente la fracción séptima el señalamiento de los medios de que pretenda ofrecer. Ante esta situación estamos en estado de indefensión porque si yo mañana entro a trabajar a Radio Móvil Dipsa y en ese momento de juicio yo soy el representante legal, me van a mandar a llamar a mí y yo no voy a poder incorporarlo en atención al artículo 380 y 383, lo que es violenta el artículo 346 y se justifica la fracción cuarta por aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código. Solicitando que se tenga por excluida esta testimonial, además de las documentales que ya refirió más de su opción. Gracias, defensa. Señor, ¿Va a mandar a votarle esta acusación o está por su defensa? Sí, su señoría, gracias. ¿Cállate? Señoría, este testimonio sí es ilícito y este fue obtenido a través de oficio girado precisamente por el fiscal general. Este no deviene precisamente de la solicitud que se hizo al federal. Este deviene de la solicitud que el fiscal general hizo precisamente a la radio, a la telefonía Radio Móvil Dipsa, S-A-D-C-B y que este solicitó precisamente la sábana de llamadas de teléfono o celular y que esta fue proporcionada por la compañía Radio Móvil Dipsa a la gente del Ministerio Público Investigador y que va dirigida precisamente a la gente del Ministerio Público, por lo cual no se actualiza lo que dice la defensa toda vez que esta no deviene de los datos que fueron solicitados por la defensa. Esta deviene de la investigación que hace el Ministerio Público y de la solicitud que hace el Ministerio Público al apoderado legal o representante legal de Radio Móvil Dipsa para que nos proporcione precisamente los antecedentes de un teléfono celular de determinada fecha, que es la fecha del 16 de octubre del año 2022 y que en base a este requerimiento nos proporciona precisamente la información del apoderado legal y que para efectos de precisión establece precisamente en su propio escrito que solamente firma el apoderado legal sin ningún nombre porque cualquiera de sus apoderados legales puede constituir aspectos de ratificar sus escritos y de establecer lo conforme a los informes que se solicitan. En ese sentido, y toda vez que esta solicitud y este dato de prueba fue recabado en términos del artículo 189 y 190 en su tracción tercera de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión es que adquiere precisamente el estatus de lícito y que en ese sentido es por lo que se debe admitir dicho testimonio. Señoría, sería cuándo. Gracias, asesor. Gracias, señoría. Exactamente como lo refiere la gente del Ministerio Público no nos encontramos dentro de la teoría precisamente del árbol del fruto del árbol envenenado en consecuencia la teoría del efecto reflejo tomando en consideración que son dos medios de prueba completamente distintos en efecto el primero de ellos fue solicitado por el propio defensa sin embargo este es un nuevo acto de investigación que realiza el agente del Ministerio Público lo puede concernir es de fecha completamente distinta fue en apoyo precisamente con el visto bueno del superior jerárquico en este caso del fiscal general en el que se solicita precisamente alguna información y la forma de la solicitud afecto de corroborar el dicho del apoderado legal es porque así lo firma el apoderado legal sin nombre ello en razón de que estamos hablando de una jurídica colectiva y los entes colectivos precisamente pueden estar constituidos por diversas personas sin embargo todas ellas constituyen un órgano o un ente jurídico que le llamamos empresas o representaciones sociales por ello cualquiera de ellos en algún momento pueden comparecer al presente juicio su señoría gracias gracias bien cierro el debate en ese juez de control ha escuchado la información conducente por las partes la defensa está indicando que al encontrar un reflejo en cuanto a el medio de prueba del apoderado legal y o representante legal de radio móvil Dipsa SDSB en cuanto al reflejo con su probanza que este hubiera solicitado a la autoridad del distrito es decir para obtener la información que ha sido motivo de debate en esta audiencia pública también cierto es que este juez de control establece para efectos de dar seguridad y certeza que no se tiene primeramente el nombre del apoderado legal y o representante de una jurídica colectiva quien deberá de ser citado para poderle dar determinada intervención sin embargo este juez de control establece lo siguiente y retoma la información proporcionada por la propia agente del ministerio público ella indica que su superior jerárquico fiscal general de justicia solicita al apoderado radiomóvil dipsa una sábana de llamadas que fue solicitada por el ministerio público al apoderado legal de la moral antes indicada respecto de un teléfono celular sin embargo como se ha venido señalando el medio de prueba de ser lícito y el código nacional y el código nacional de procedimientos penales nos establece el camino a seguir para obtener este medio de prueba si no entonces contraviene las disposiciones establecidas en la propia ley o en lo que legalmente está establecido en esas condiciones este juez de control establece que en el capítulo segundo del código nacional de procedimientos penales nos establece actos de investigación y respecto de obtener información telefónica se advierte dentro de ese propio capítulo del artículo 290 al artículo 303 determinados actos que debe de seguir el agente del ministerio público se establece que el medio de prueba debe de ser lícito debe de ser legal debe de obtenerse de manera lícita debe de obtenerse en apego a lo que establece nuestra propia carta magna y el propio código nacional de procedimientos penales se establece claramente quien es la autoridad facultada para poder obtener esa información y el agente del ministerio público como órgano técnico sabía perfectamente ante qué autoridad debería de haber acudido para poder obtener esa información por todas las condiciones es que este juez de control establece que no se admite que debe de excluirse el testimonio marcado con el número 8 en una persona indeterminada que correría a cargo de un apoderado legal y representante de radio móvil DIPSA SADCB por constreñirse estrictamente a lo que establece el artículo 346 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales circunstancia que encuentra reflejo en las documentales marcadas con el número 6 y 7 del escrito de acusación del agente del ministerio público por haberse obtenido contraviniendo disposiciones de la propia normatividad ilegal y que el agente del ministerio público no obtuvo de manera legal en esas condiciones así lo resuelven el Ricardo Jiménez Alvarado pues de control de su judicial de cátedra agente del ministerio público continuó el conflicto del ministerio público del ministerio público del ministerio público